Muy peleados en los puntos puestos arriba. Hombre, nosotros, yo la verdad que con el equipo bastante contento y orgulloso de ellos porque han hecho un partido bastante bueno como para conseguir los tres puntos. Lo que pasa es que al final estamos lo que estamos, siempre lo que es un mazo los goles. Y nos vimos con Ergo en contra en la primera parte y ya siempre nos toca remar. Después hemos estado, hemos estado, hemos estado, hace de empu, es de intentarlo, de intentarlo, hemos empatado. Y hemos seguido intentándolo y al final hemos tenido varias claras que se han podido decantar por nosotros. Pero bueno, nos queríamos entrar. Un puntito y a seguir trabajando. Una o nada menos, un punto más y hay que morir. Lo que quede, hay que morir. El vaso está siempre lleno. Cuando tenemos celos, llenamos otra vez. El vaso siempre está lleno. Una o nada menos, un punto más y a seguir. Estamos, no sé cómo ahora han quedado los demás equipos, pero que ha también compartido más ahora después por la tarde. Pero nosotros siempre hay que ser optimistas y mirar siempre el lado bueno y a seguir, a seguir. Y ha venido La Gecira, que es de los más grandes de la categoría. Todo lo que se ha sumado ante un equipo, ya lo tiene casi, casi, casi eso, el play-off. Y va a llegar un buen momento, porque venían con una raza bastante buena y el equipo le sale las cosas. Ha llegado bien el momento clave que tiene que llegar, ahora le viene lo mejor. Entonces, cortar esa raza ante jugadores que tienen un equipazo, que tienen jugadores que marcan la diferencia. Pero bueno, todo lo que se hace es más positivo y a seguir, a seguir, a seguir. Hemos podido ganar, pero bueno. Lo que hay que quedarse es con la actitud, con la manera, con el empuje. El partido gana eso y nosotros jugando así, cuidando los detallitos, los despiches, nosotros no perdemos. Si estamos a fortuna de Caracol, ganaremos, pero perder así, no perdemos nosotros. ¿Lo mejor en la reacción en la segunda parte? Es que el equipo tiene que tener ese hambre, esas ganas, esas quiero, quiero, quiero. Da igual partido que sea, en el minuto que estemos, el rival que sea, siempre en el campo que estemos. Siempre que queréis, que queréis, que queréis, siempre hay problema. Claro, ha estado ahí, lo que pasa es que la verdad es que no se lo esperaba. Y un poco lo que te sale, después en frío lo dices, dice, a mí se le ha podido parar y seguir, pero es normal. ¿Quién se va a esperar que se le va a rebalar ahí el portero? Entonces, lo primero que le ha venido, le ha caído, el instinto le ha salido a tirar. Hubiese entrado, lo tenemos que sacar a hombros, pero ha salido a seguir trabajando. Bueno, dicho.